Música En un centro de educación ambiental ubicado en el municipio de San Francisco en Cundinamarca, Luz Marina Guevara, su cofundadora, creó lo que hoy denominan el Jardín de Fragancias de la Finca, un lugar dedicado a la siembra y mezcla de diferentes tipos de aromáticas. Se elaboró, se formó para tener una visión armónica del paisaje, para matizar los olores provenientes del compostaje, para probar los abonos del compostaje, para lograr cultivar plantas alelopáticas con el fin de llegar a una agricultura limpia, es decir, no utilizar químicos para hacerlos cultivos. El Jardín de Fragancias se ubica a la entrada del centro ambiental, en él hacen talleres en los cuales enseñan a las personas a aprender a identificar las plantas por su olor. Es que aquí en este jardín recolectamos más de 30 especies nativas que nos dan aromas y fragancias. Dentro de esas fragancias de las matas, que todas las matas expelen olores, pero entonces tenemos matas, plantas aromáticas, plantas medicinales e industriales y plantas únicamente ornamentales. Entre todas las plantas aromáticas que siembran están las más conocidas por todos, como el romero, el laurel, el canelón y la ruda, pero también manejan algunas variedades poco comunes que cumplen funciones medicinales. Tenemos una planta muy bonita como es la suelda con suelda, que es una mata que utilizan mucho en el campo para cuando los animales se fracturan, colocarles cataplasmas, colocarle calientico, envolverle las paticas y curan mucho las fracturas. También a nivel de las personas es una planta utilizada para las personas que tengan problemas en articulaciones. También la forma de cómo con estas plantas, por ejemplo, las alelopáticas como el tabaco, la altamisa y el borrachero, se hacen los propios, digamos, entre comillas, insecticidas para contrarrestarle enfermedades a las plantas que ya están grandes. En el centro también se siembran cultivos de tubérculos y hortalizas para el autoconsumo, como aoyama, espinaca, coliflor, brócoli, cubios y arracacha. Las aromáticas cumplen una función alelopática al proteger dichos cultivos. Plantas como la manzanilla, que son de flor blanca, atraen insectos benéficos para el cultivo de brócoli, por ejemplo. La ortiga, al sembrarse cerca de cualquier planta medicinal, aumenta su poder al movilizar los nutrientes del suelo. Por ejemplo, tenemos el sidrón, manzanillas, manzanillas de dos, manzanilla matricaria y manzanilla dulce. La manzanilla dulce, por ejemplo, es una planta que es alelopática y se encarga de contrarrestar enfermedades en el suelo y actúa eso. Tenemos la caléndula, que además de ser medicinal, es también de una flor muy bonita, muy llamativa para los insectos y de noche hace su oficio de alelopática. Las plantas aromáticas y medicinales que se siembran alrededor de cualquier tipo de cultivo ayudan a controlar diferentes plagas y a fijar los nutrientes en la tierra. Es así como los insectos que habitan naturalmente entre las plantas permanecen controlados y no generan daños.